vamos a aquí en este vídeo amigos y amiguitos a mostrarles cómo preparar unos unos que raquel a qué es lo que vas a hacer aquí unos quesitos empanizados en inglés le llaman cheese es difícil este es lo que van a hacer y para eso tienen aquí baritas de queso mozzarella tienen huevo dos huevos pusieron aquí con unas tres cucharadas de leche aquí tienen pan pan molido y aquí van a ponerlo de una taza de harina de esta que tenemos aquí que es para todo uso eso es lo que vamos a usar para esta receta esto va a ser cosa nada más de pasar los quesitos por el huevo y luego por la harina y luego otra vez creo por el huevo y por último en el pan y después nos vamos a freír vamos a seguir algunos y otros nos vamos a congelar y no sé si fritos o todos o crudos pero eso es lo que vamos a preparar en este momento seguimos aquí afuera como pueden ver igual que en la otra receta que hicimos de las palomitas de pollo o con car chiquen que le llaman las niñas entonces seguimos aquí afuera rodeadas de estas hermosas flores que tengo por aquí para freír vamos a necesitar aceite pero ya ese aceite ya lo tenemos también allá en el sartén donde lo vamos a freír en la estufa y seguimos les digo aquí afuera vamos a continuar con la receta de hoy aquí mis hijas son las que están haciendo esta receta preparando esta receta y vamos a continuar que van a hacer ahorita van a quitarle las bolsitas de plástico individual que trae cada varita de queso y como ustedes pueden ver aquí ya tenemos todos los quesitos empanizados y ya mis niñas y las greñinas que andan por aquí ya terminaron de empanizar todos los quesitos la verdad que se hace menos tiradero con los quesitos con el pollo se hace más tiradero pero con esto no fue tanto el desorden que se hizo el embarradero y pues aquí están ahorita vamos a pasar a freírlos creo que los vamos a freír todos pensábamos dejar algunos sin freír congelados pero creo que no los vamos a freír todos y los vamos a guardar tal vez en un congelador si es que quedan aquí tenemos el aceite ya un poco caliente vamos a poner el primero para ver este como queda en este mismo aceite freímos los pollitos entonces aquí vamos a poner uno a ver como queda mi hija lo tiró me lleno toda de aceite por eso les digo que si vamos a poner a nuestros hijos a cocinar tenemos que estar supervisándolos y no dejarlos solos porque se pueden quemar entonces al parecer aquí tenemos el aceite todavía frío apenas va a comenzar a calentarse y no es buena idea estarlos poniendo con el aceite frío entonces vamos a esperar un ratito a que el aceite ya esté en su punto este ya quedó miren ya se ve doradito así es como van a quedar doraditos ya los vamos a ir sacando y vamos a ir poniéndolos aquí junto a ese pollo que tenemos por ahí y vamos a poner otro creo que unos unos cuantos los que quepan ahí vamos a poner ahorita para aprovechar a freírlos casi todos de una vez o por lo menos los que quepan ahí es los que vamos a poner miren aquí están y ya quedaron así es como quedaron a estos hasta se les derritió el quesito ahí miren y los estamos poniendo aquí ya los freímos todos al final aquí están todos ya bien doraditos y estos también los van a acompañar los niños con el aderezo o la salsita que les mostré en el video del del pollo frito que prepararon también las niñas miren aquí el queso derretido rico están bien sabrosos ese pan para empanizado está bastante rico miren deliciosos con este videito los dejo con esta imagen de estos chistes miren limpanizados deliciosos ojalá y les guste la recetita compartan comentan comenten por favor y los veo en un próximo y los veo en y los veo en un próximo video tal